Hola que tal nuevamente amigos soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Studio Series la película de Bumblebee Starscream y bueno vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este Starscream en su modo robot haciendo una pose batalla y podemos ver que su mano derecha es reemplazada por un cañón acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un jet Cybertroniano de aspecto triangular bueno similar por ejemplo a los jets que se transformaban los Seekers mientras estaban en Cybertron precisamente en el primer capítulo de la generación 1 bueno y acá podemos verlo en modo también en su modo alterno pero visto desde acá desde el costado derecho y acá podemos verlo junto con su escenario junto con su escenario que aparece en la película y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao